Lo más rápido que nos quitemos de la cabeza esta idea de que alguien va a venir a salvarnos y empezar a hacer lo que hace falta, que es el pueblo. El presidente de Cuba es Canel, no es Trump. Dime Raidel, entonces, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿O vas a seguir con la opinión de la intervención y del éxodo? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy muy de acuerdo contigo con la parte que tomaste de las conversaciones que se están tomando últimamente del dron, el dronazo. Yo creo que una gran parte de la oposición se está como que cansando, decepcionando del drama en la oposición y lo que está pasando con los líderes. Entonces siempre se tiende a caer en la solución más extrema. Bueno, intervención, intervención. Y eso está muy bien. Mira, yo creo que los cubanos tendemos a verlo desde el punto de vista cubano. ¿Cuál es el mejor interés de lo que creemos que nos hace falta? Pero yo creo que lo más importante, por lo menos para entender si puede pasar o no, es verlo desde el punto de vista de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la motivación? ¿Qué tiene Estados Unidos de ganar en esto? Yo creo que exigirle a Trump y decirle, si tú no invades a Cuba, pues yo no voy a votar. Porque vamos a poner esto en perspectiva. Hay 327 millones de habitantes en los Estados Unidos. Hay 3 millones de exiliados cubanos por todo el mundo. Vamos a decir que todos están en Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos van a poner en la balanza el voto de 150 millones que pueden votar republicanos o demócratas para satisfacer a 3 millones de exiliados? Las consecuencias políticas, no militares, porque aquí se sabe que si entramos en Cuba en un conflicto militar abierto, eso no dura dos días. Eso no es el problema. El problema es que siempre se nos olvida. No importa si con elecciones, si con intervención, si con referendos. Siempre la pregunta es, bueno, ¿y después qué? Y es la pregunta que no nos estamos haciendo. ¿Después qué? Si Estados Unidos hace eso, dice, mira, yo adopto a este bebé. Esto es mío. Entonces ahora yo tengo que hacerme cargo de alimentar, de mantener la paz, la estabilidad en la región. ¿Qué pasa con todos los cohetes rusos, viejos, esos que no saben para dónde van a tirar? Estados Unidos no se puede meter en eso. Ni Trump ni ningún presidente lo ha hecho por 61 años, que es diferente ahora. Entonces yo creo que eso le hace más daño a la oposición que seguir con esto. Venezuela fue igual. Han estado esperando y mendigando invasión por los últimos dos años. ¿Y qué ha pasado? Nada. La oposición está paralizada, esperando que alguien más haga algo. Y cuando lo hagan, veremos si está de acuerdo y si les conviene. Yo creo que la oposición, lo más rápido, y los cubanos generales, lo más rápido que nos quitemos de la cabeza esta idea de que alguien va a venir a salvarnos y empezar a hacer lo que hace falta, que es el pueblo. El presidente de Cuba es Canel, no es Trump. Eso es un problema. Cuando aquí se hacen todas estas reuniones y cuando los americanos hablamos uno con nosotros, nos decimos, ¿por qué eso es problema mío? Eso es un problema de los cubanos. ¿Por qué yo tengo que sacrificar a mis hijos para hacer algo que alguien no ha tenido los cerebros de hacer en los últimos 61 años? ¿Por qué? Entonces, yo sé que como cubanos decimos, oh, pero ¿por qué tú hablas así? Tú te fuiste, tú eres gris. No, es que hay que verlo así, porque usted está contando con un país tercero que no usted no le ha preguntado su opinión ni le ha dicho, oye, yo te voy a invadir. Hay que discernir lo que son promesas electorales un año antes de elecciones y lo que es la realidad. Y nada, yo creo que mientras más nos enfoquemos en que el pueblo se levante y haga lo que tiene que hacer más rápido en manos del sufrimiento. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, excepto con la oposición, que no está esperando que algo pase. La oposición trata de hacer muchas cosas en Cuba. Me refiero a la gente que está en Cuba abatiéndose, como el Lompago, como el José Daniel Ferrer, como son las damas de blanco. Pero es complicado porque ellos, tú sabes, le tienen el pie arriba completamente. Lo de la oposición que está esperando que algo pase fue de la oposición venezolana. Venezolana. Ah, no, los venezolanos están perdidos. Ya yo los digo, ya yo no, yo ni hablo Venezuela. Dígame, maestro, patriota. Yo les voy a decir algo por la edad que tengo. Yo tengo 56 años y en mis 56 años yo llevo de los 32 que tengo en el exilio ver a los presidentes americanos, a los candidatos, a los cubanos, a los que quieren. ¿Verdad? Cuba se va a liberar cuando el pueblo se tira a las calles. Este va a ser el día que Cuba se va a liberar. No va a haber un Mesías, no va a haber nadie que pueda contra la dictadura. Ahora, ellos están aferrados al poder, ellos están muy comprometidos, ellos son una mafia, están bien embarrados y a lo único que le temen es a una explosión popular. Lo estamos viendo con los poleros, con todo eso, ¿me explico? Así es que lo que tú dices, Liu, motivar al pueblo de Cuba a que se termine de tirar a las calles cuando no tengan comida para darle a sus hijitos, a sus viejitos, ni medicamentos, porque también hay crisis de medicamentos, que vayan al poder popular, que vayan a punto cero los que están en La Habana o a la sede del partido, es lo que le queda al pueblo cubano, no le queda otra. Ahí no va a ir nadie a salvarlo. Así es que, y la dictadura no tiene a dónde coger. Probablemente sí, dos o tres tengan ciudadanía de otro país y mucho dinero fuera de Cuba. Pero la mayoría de los generales, de los militares, no tienen a dónde ir y se van a seguir aferrando al poder. Por eso tú ves cómo refirmen al pueblo. Así que al pueblo lo que le queda es la única salida. Yo no creo jamás, yo creo que hay que ser un niño para creer que van a invadir a Cuba. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. La salida del pueblo cubano está en las calles. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y por eso tenemos que recalcar el mensaje de que cuando salgan a la calle, no se dejen provocar, no se dejen provocar por la violencia y no se dejen manipular y decir, ay, ahora todo el mundo se puede ir y la revolución capaz que le pague el pasaje para que vayan para Nicaragua o para que vayan para Guyana. No se dejen hacer eso. Y los opositores, los activistas, yo sé que están en una situación muy difícil y pienso que ahora mismo deberían hablar con todos sus miembros, de todos sus activistas y enfocarse, como siempre lo han hecho, pero enfatizar mucho más que no pacten con la dictadura, que no pacten, que no acepten pasaje, que no acepten prevengas, que no acepten nada. Yo sé que eso es algo que siempre están haciendo los opositores, es decir, que no, le dicen a sus activistas que no lo hagan, pero ahora tienen que hacerlo más fuerte todavía. Vamos a pasar a otro señor que tenemos acá. Pedro, el cubano, ¿cómo está usted? Bienvenido por acá. Hola, ¿cómo está, Liu? Soy fan a ti. Ay, gracias. Tocaste un punto ahí, tocaste un punto, un punto bueno, la intervención a Cuba. Liu, yo haciendo un análisis de lo que acontece hoy por hoy en Cuba y ha acontecido atrás, el cubano está contra la pared. El pueblo de Cuba, el sistema de Cuba lo ha puesto contra la pared, pero los demás sistemas, los demás sistemas de los demás países también lo han puesto contra la pared un poco, un poco, ¿me entiendes? Excepto con el aliviadero este que hace Estados Unidos, que ha llevado a cabo, ¿me entiendes? Legalizando a los cubanos por el aquello de que el cubano, lo ha legalizado por el aquello de que el cubano se opone a la revolución y eso está perfecto. Otros países no lo han hecho. ¿Qué pasa? El cubano de Cuba, el cubano de a pie, el cubano de Cuba, está influenciado por muchas cosas. Mira, el que no se prostituye, ¿me entiendes? Quiere coger un avión e irse del país porque a eso lo ha llevado ese sistema, ¿me entiendes? El cubano está loco porque alguien se meta en Cuba. El cubano está loco porque todo el mundo se tira. El de Cuba mismo tengo amigos que me dicen en las redes que están locos porque se tiran para la calle y ellos no saben que son parte del pueblo también, ¿me entiendes? Y que ellos tirándose se tiran otro, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con todo esto? Que el auge en Cuba ya la cadera está caliente. Está caliente por todos lados. Todo el mundo está haciendo su trabajo. Tú, Otahola, el otro, todos estamos en pos, en contra del comunismo en Cuba, pero no puedes llegar al Partido Comunista y decirle, ¿entiendes? A la plenar del partido y decirle que no quieren Partido Comunista porque no te lo van a aceptar, te van a meter un tiro en la cabeza y te van a desaparecer, ¿me entiendes? Ahora, hay un proyecto muy bueno. Es lo que deben decir, ¿no? Pedro, Pedro, se tira a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Si se tira a todo el pueblo a la calle, ¿qué van a hacer? Déjame explicarme, déjame explicarme. Todos quieren que el pueblo se tire, los de allá también. De hecho, la gente hace las colas y grita por el pollo en la cola, queriéndole, queriéndole mentar la madre a Fidel y a los viejos. Esa energía que ellos sacan es eso. El auge en el pueblo está y todo el mundo está haciendo su trabajo. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que hace falta una chispa, una chispa, cualquier chispa, ¿entiendes? Que encienda el barril de pólvora ese. Mira, en una pelea de bolseo, para hacerte algo más corto y más relativo, tú puedes estar bolseando y le puedes estar ganando por punto a tu contrincante. Pero si no lo acaba, le deja la decisión a los jueces. ¿Me entiendes? Entonces, estamos peleando contra un sistema que está a borde desnocado, pero no sabemos cómo terminarlo. Y ahí es donde cae la pregunta mía. Si una intervención militar armada, una cabeza de playa, que fue lo que quisieron hacer en Girón. Permiso, yo sé que a lo mejor no contino con las ideas de muchas personas, ¿me entiendes? Pero es mi punto. Si una cabeza de playa, si una intervención armada en un momento dado, enciende esa chispa, bienvenida sea la intervención militar. Hoy por hoy, las intervenciones militares no son como hace unos años atrás, con masacres y cosas, ¿me entiendes? Hay muchos logísticos, hay mucha técnica militar que se toma un pedazo de territorio sin haber muerto prácticamente. ¿Me entiendes? Si eso es bueno, para que ese estallido, para que esa chispa prenda, bienvenido sea. Porque ahora estamos hablando todos aquí, pero si ahora mismo el pueblo se tira para la calle, porque Pepe se partió un dedo, bienvenido sea Pepe, que va a hacer cambiar todo en Cuba. ¿Me entiendes? Claro, ahora lo que me quedo es con tu punto. Vamos atrás. Tú dices que la gente no puede ir al partido, a pararse, y a pedir el cese del partido, la renuncia del partido. ¿Qué va a pedir entonces? O sea, ¿le van a meter un tiro? No. Si hay ahora mismo tanta gente en la calle, yo sí pienso que la gente tiene que pedir la renuncia del Partido Comunista. Tiene que pedir la desaparición del Partido Comunista. La renuncia en pleno, que se vayan todos porque han demostrado que somos ineptos, que solo le dan tripa a la gente, y pedir el cambio de sistema, exigir el cambio de sistema. Hay otra cosa que él dice, que la intervención levante la chispa, es al revés. O sea, si no hay ningún problema en Cuba, si la gente no está en la calle, en masa, no va a haber intervención. Incluso, estando en la calle en masa, es muy probable que no haya intervención. Fíjate lo que sucedió en Venezuela. A Venezuela salieron caballeros, cinco millones de personas para la calle. No fueron diez, ni veinte, ni diez mil. Fueron millones de personas que salieron en toda Venezuela. Y Estados Unidos no se decidió, ni el mundo se decidió, a intervenir. Liu, y Pedro tiene mucha razón en la parte de que la solución está con el pueblo. Yo creo que con eso estamos de acuerdo todos. Pero como él dice, una cabeza de playa. Mira, yo quiero poner, que vea cuántas cosas hipotéticas hay dentro de eso. Primero está diciendo, una cabeza de playa. Las cosas no se hacen como antes. Eso es lo que enciende la chispa. Mira cuántas, cuántas preguntas abiertas que los que vayan a llevar esa cabeza de playa, que no se sabe. Lo primero que van a decir es, ¿quién me garantiza a mí que eso funcione? Estas cosas se hacen cuando se enciende la chispa en la isla, cuando el pueblo está en la calle pidiendo por días, cuando la prensa en el mundo vea que lamentablemente que hay muertos, que la gente tiene hambre de libertad. Ya entonces se dice hay que ayudarlos para evitar un genocidio por situaciones humanitarias. Pero uno no los Estados Unidos, ni nadie, ni una coalición puede tomar ese riesgo de ir a invadir, porque eso es lo que se llama invadir a otro país a ver, a ver si la gente se despierta. Porque una vez más la gente aquí, los consejos de seguridad de Congreso, todo el mundo va a decir y por qué? Y qué marihuana, qué marihuana están fumando esta gente? De dónde salió esto? Entonces es lo tenemos al revés. El pueblo se levanta, el pueblo sale a la calle, el pueblo después que demuestre pide ayuda. Oye, mira, estoy luchando. Entonces ahí sí, todas estas operaciones, retorno, todas estas cosas caen en lugar, pero no se va a poner la carreta delante del vuelo, porque vamos a no olvidar, esto pasó ya, se llama Bay of Pigs, girón, como le dicen los comunistas. Y aquí se dice un cuadrito que dice nunca más, nunca más. El presidente que era el director de la CIA del 60 hasta el 63, lo dijo en su memoria. Se pueden leer. Hizo esto. Se le quiere echar la culpa a Kennedy. Se le quiere echar la culpa que no se mandaron a los marines para respaldar. Se le quiere echar la culpa a todo el mundo. La culpa de esto no es de nosotros. Nosotros la vamos a ayudar de una manera que no sabíamos cómo. La culpa es de los cubanos que no salieron a respaldar a la cabeza de playa. Fueron 72 horas. Nadie puede decir que no se sabía. No lo quisieron. Entonces ahí ya se ve que el concepto falla. El concepto falló. Y entonces la pregunta es bueno, ¿Puedo volver a fallar? ¿Por qué repetir los mismos errores? Hay que aprender de esos errores. Hay una persona que está diciendo si todos los que entran son cubanos, pues no va a haber problema. Caballero, el cubano cuando entre a Cuba, cuando entremos a Cuba en una operación de retorno, que va a pasar si los cubanos se tiran para la calle, va a pasar. Si el régimen quiere reprimir va a pasar. Es que aunque no repriman y el cubano se tira para la calle, yo estoy segura que muchos cubanos vamos a volver a Cuba. Yo estoy segura de eso. Ahora, hay una cosa que voy a terminar la idea. Déjame terminar la idea. Lo más importante es que nosotros no podemos pensar que el cubano no va a morir en una intervención. Eso es mentira. Te voy a explicar. No es que los americanos digan yo no voy a matar a ningún cubano. No, es que el régimen va a acoger a todos los muchachos de servicio militar obligatorio y los va a poner en primera línea de combate. Va a acoger a todas las reservas FARC, que son gente común, que son civiles, y los va a poner en primera línea de combate. Sí van a morir cubanos. Y es algo interesante que decía Raidel, y es que eso nunca se sabe cómo termina. No se sabe cómo controlan. Ellos van a querer poner un gobierno de transición o un gobierno temporal. Entonces se nos va de las manos todo el cambio a nosotros para ponerlo en manos otra vez de los Estados Unidos. No podemos hacer eso.